Para realizar la compra de Polygon, entonces vamos a abrir nuestra billetera, en este caso Binance. Vamos a ir a la opción de mercados y vamos a buscar la criptomoneda de Polygon. Una vez la encontremos, la tocamos, Polygon USDT. Y vamos a ir a la opción de comprar. Luego vamos a cambiar donde dice Limit Order por Market Order y vamos a escribir la cantidad de Polygon que vamos a comprar, en este caso 10 USDT, y le damos comprar. Luego vamos a ir a la opción de billeteras y ahí ya se van a ver reflejados los Polygon que acabamos de comprar.